A pesar de todo salgo a caminar Me pierdo en las pequeñas cosas de una tarde en mi ciudad Guiño del destino que me hace pensar Un regalo de la vida no se puede comprar El mundo nos enseña su misterio Y en mil historias que ahí están y no la vemos El tiempo dentro de mi golpeándome el corazón Me dice que es mejor vivir cada momento hasta el final Que no, que no, que no, que no, que no pregunten más a dónde voy Voy a ningún lugar, la vida mucho más que un viaje bajo el cielo Que no, que no, que no, que no voy a cambiar la dirección Voy a ningún lugar, el tiempo se nos va buscando en los espejos Llanto Bota de agua sobre un lirio Risa claridad del campo Ojos negros que me miran Dibujando algún camino Y no, boca roca del encanto De los amores eternos Todo tiene su misterio Son mil historias que ahí están y no la vemos Y el tiempo dentro de mi golpeándome el corazón Me dice que es mejor vivir cada momento hasta el final Que no, que no, que no, que no, que no pregunten más a dónde voy Voy a ningún lugar, la vida mucho más que un viaje bajo el cielo Que no, que no, que no, que no voy a cambiar la dirección Voy a ningún lugar, la vida se nos va buscando en los espejos Yo sé que es mejor vivir cada momento hasta el final Que no, que no, que no, que no pregunten más a dónde voy Voy a ningún lugar, la vida mucho más que un viaje bajo el cielo Que no, que no, que no, que no, que no voy a cambiar la dirección Voy a ningún lugar, y el tiempo se nos va buscando en los espejos Que no, que no, que no, que no pregunten más a dónde voy Voy a ningún lugar, la vida mucho más que un viaje bajo el cielo Que no, que no, que no, que no voy a cambiar la dirección Voy a ningún lugar, la vida mucho más que un viaje bajo el cielo Que no, que no, que no, que no, que no pregunten más a dónde voy Que no, que no, que no, que no, que no voy a cambiar la dirección Voy a ningún lugar, la vida mucho más que un viaje bajo el cielo Voy aновir la dirección